¿Por qué Jesús vino caminando sobre las alas? ¿Quería el Señor enseñarle algo a sus discípulos? Yo creo que el Señor les quería enseñar algo a ellos y algo a nosotros hoy ¿Qué el Señor quería cuando Él vino caminando sobre las alas? ¿Qué el Señor quería cuando Él estaba caminando sobre las alas? Él quería que la fe de ellos creciera En otras palabras, el Señor les estaba diciendo A lo que ustedes les tienen miedo Está bajo mis pies Y yo camino sobre eso Y yo camino sobre eso Por lo tanto, lo que Él les estaba diciendo era Lo que a ti te da miedo Está bajo los pies de Dios Y Dios lo que dice hoy es Dios dice, yo quiero que tu fe crezca Por eso el título es ¿Cuál es el beneficio de tener fe? That's why that title is ¿Cuál es el beneficio de tener fe? Beneficios de tener fe Tu fe cambia a otro Muchas personas critican a Pedro por haber dudado en el proceso Pero yo soy uno de los que siempre ha dicho Pero sin Pedro Pero yo creo que si Pedro Tuvo poca fe Y entonces ¿Cuántos de los que se quedaron arriba y no se atrevieron a hacer nada? Y entonces ¿Cuántos de los que se quedaron arriba y no se atrevieron a hacer nada? Diga, ay, ay, ay La gente mira Pedro, hombre de poca fe Porque nosotros muchas veces somos como Pedro Que dudamos Hermano, pero había 11 que no se atrevieron a tirarse de la barca Pero hay 11 que no se atrevieron a tirarse de la barca Les digo un secreto Yo prefiero Que a mí me recuerden como un Pedro Que fue un loco que se tiró de la barca Creyéndole a la palabra de Dios Que como un Tomás que nunca le creyó a Dios Y nunca se movió en fe Yo le estoy hablando a alguien en esta hora Yo prefiero tirarme de la barca bien Si Dios me dice yo me tiro Si Dios me dice yo corro Si Dios me dice yo voy a Júpiter Dígame que está a su lado Recuérdame como el loco que se tiró de la barca Recuérdame como aquel que se estaba ahogando Pero caminó sobre las aguas Yo solamente estoy esperando Que él me diga para yo tirarme Solamente estoy esperando Que él me diga para yo tirarme No sé si hay alguien aquí que dice Mi fe va a contagiar a otros Y otros van a creer por lo que yo he creído Y otros van a dudar Pero otros van a creer Dios mío No sé si hay alguien aquí que dice Gracias.